Fabriana Arias estuvo por fuera de las pistas de patinaje por la llegada de su primer hijo. Ahora reparte su tiempo entre ser una buena madre y recuperar su forma para volver a las pistas. Así unos días tomé la decisión de que en el momento en que me levantaba, me organizaba para ponerme a entrenar, ha sido muchísimo mejor porque ya tengo todo el día libre para estar con él, él quiere estar conmigo todo el tiempo, que yo lo cargue, que yo lo abrace, que yo lo mime, es maravilloso, la verdad me encanta, pero igual también debo sacar el espacio para poder entrenar y ahorita lo estoy haciendo muy bien y estoy repartiendo mucho mejor mi tiempo. El entrenamiento es fuerte, Fabriana se exige mucho bajo la supervisión de su entrenador Iván Vargas, cuenta con varias herramientas para lograrlo. Haciendo puros ejercicios con terabá, con elásticos, ya tengo la fortuna de tener una barra con pesos acá en la casa, entonces también puedo ya hacer un poquito más de fuerza, también tengo bicicleta con rodillo, entonces también hacemos un poquito de rodillo para poder, digamos, recuperarme un poquito más y cuando regresemos a la pista ya me puedo sentir muchísimo mejor. Como cualquier ser humano se preocupa por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, expreso un mensaje cariñoso para la gente. Debemos aprovechar este momento que Dios y la vida nos está regalando, de quedarnos en la casa con los nuestros, con nuestra familia, con las personas que nos aman y que han estado siempre ahí y que muchas veces no pasamos tiempo con ellos. Qué bonito poder disfrutar de ellos y qué bonito que en unos años podamos decir gracias por ese tiempo que tuvimos para conocernos más, para disfrutarnos más, para amarnos más. La múltiple campeona mundial de patinaje está de vuelta con la meta de volver a celebrar esta vez al lado de su nuevo amor, su bebé. Gracias por ver el video.